¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué coño es eso ahí? Me he hecho una cadena de baja seguro. ¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis de lujo. Y aquí estamos en un vídeo de Black Ops 6, más o menos un vídeo formal en el que vais a ver mis primeros clips, mis primeras... Quazis, mi primera cross, mi primer rebote, todas estas cositas que se suelen subir que aún no he subido ningún vídeo serio. Así que nada, espero que ya hayáis dejado un like por la pedazo de cadena de bajas que acabáis de ver nada más empezar el vídeo. Una lástima que estuve medio inútil y puse mi webcam justo en el apartado que está donde sale la feed, donde se ven las bajas que vas haciendo, porque el clip ese seguramente hubiera sido una 6 on screen. Lo que pasa es que no lo he podido ver ni en modo cine ni en el directo que hice. Así que nunca sabré si fue una 6 on screen, que por la velocidad que maté a todo el mundo, seguramente fuera una 6 on screen o una 5 on screen por dos, o vete tú a saber. Así que nada chicos, dejad un like, dejad un comentario si queréis que siga haciendo vídeos y vamos a ver la clase que uso para jugar a Tomahawk, algo que me pregunta mucha gente. Así que nada, dejo por aquí la clase que voy usando. Estoy reiniciando prestigios, así que no llevo la clase como me gustaría llevarla cuando llegue al último prestigio. Y nada, llevo un subfusil, el que más me gusta, el que sea. Yo llevo el primero porque es el primero y ya está. Llevo una pistola sin más, la que sea, y luego voy con el cuchillo. Con el cuchillo, Yesone, no llevas el bate ni el taladro. El bate ni lo he usado. Y el taladro me lo he puesto antes para ver lo que era. Es divertido, pero no es bueno para matar a un montón de gente y para hacerte partidas reventando un montón. ¿Te puede salir partidas buenas? Sí. Pero el cuchillo es mucho más rápido. Así que yo voy con el cuchillo, ¿vale? ¿Qué más? Pues aquí llevamos conmocionadora puesta. Voy a poner ocegadora, pero a mí personalmente me gusta más la carga de choque. Creo que cuando ya sea prestigio maestro iré siempre con la carga de choque. Luego llevo dos tomahouse, que para llevar dos tomahouse tenemos que llevar el comodín de peligro cercano, como está en todo el Hello Duties, que nos pone una letal adicional. Aquí en mejora de campo llevo el paquete de asalto, ¿por qué? Porque nada más empezar la partida, por ejemplo... Bueno, nada más empezar la partida, no. Cuando cargamos el paquete de asalto lo que hacemos es que si, por ejemplo, perdemos uno de los dos tomahouse, tiramos el paquete de asalto y directamente nos lo reabastece y tenemos un tomahouse más. Entonces yo en muchas ocasiones no tengo tomahouse y me tiro el paquete y ya tengo tomahouse, ¿no? Y también viene muy bien para tú... te tiras el paquete de asalto en el respawn y cada vez que reapareces tienes el paquete delante, entonces puedes tirar un tomahouse al cielo para intentar hacer una cross y luego enseguida ya vuelves a tener dos tomahouse. Así que viene bastante bien para tener más tomahouse, a mano que digamos, ¿no? Aunque a mí personalmente me gusta más lo de la gente durmiente. Cuando sea Prestigio Maestro iré siempre con esto, se desbloquea en el nivel 51, se desbloquea bastante tarde, pero lo que hace es que una vez te lo pones te conviertes como en un enemigo y los enemigos pues no te ven bien o te ven como de su color y entonces hay muchos que están delante de ellos y no te matan. Entonces para la hora de entrar al respawn, intentar hacerte quap y sacarte clips y demás, viene muy bien, sobre todo para jugar a cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es como jugamos nosotros. Vale, una vez hemos dicho esto, ahora viene lo importante que yo por ejemplo cuando empecé a jugar llevaba siempre, llevaba carroñero, llevaba asesino y llevaba peso ligero. Llevaba ventajas rojas para que me diera la especialidad de ejecutor, que es la que veis aquí justamente donde está mi cara, que no la veis, para que me dieran la especialidad esta que está justo arriba ahora de mi hueca, ¿vale? La roja de ejecutor. Que cuando mata pues vas un poquito más rápido y te curas antes, pero me comentaron gente que sabe de estas cosas que no. Lo mejor es ponerte las ventajas verdes o amarillas, no sé de qué color se verá. Hay gente que dice que son verdes, otros amarillas, yo digo que es color mostaza. Y nada, yo me pongo o chaleco o máscara, lo que tengáis desbloqueado, acabo de hacer prestigio, así que pues me pongo las tres verdes sin más. Me pongo manos rápidas, porque se supone que lo lanzas un poquito más rápido, aunque si te pusieras esto de sombra, que es una ventaja nueva que ha metido con el taladro, viene también bastante bien, porque así no te detectan las minas y las trampas, como que las carga de choque, así que también viene bastante bien, pero bueno, yo prefiero manos rápidas, aunque seguramente esto no afecte a la velocidad en la que lanzas el tomahawk. Y la ventaja tres, pues ya la que queráis. Me pongo esta, pues mira, sinceramente no sé lo que hace. Mira, al lanzar cuchillos puede recargar un cuchillo adicional, pues esta, porque dice algo del cuchillo. Aquí lo importante es que no se activa esta especialidad, y esto lo que hace es que lanzamos más rápido las letales, o sea, el tomahawk. Así que da igual realmente las tres que nos pongamos aquí, la cuestión es que sean las tres verdes, para que se nos active el comodín de la especialidad de las color mostracita, verde, amarillo, como queráis. Así que nada chicos, ponedos en esta clase si queréis jugar a tomahawk, a mí por lo menos es la que más me sirve para matar rápido, ya que es un poquito lento el tomahawk comparado con otros hello duties. Y nada chicos, os dejo los clips que me he ido sacando estos días, hay muchos que no los he grabado, pero bueno. Ya sabéis, si queréis verme jugar en directo, solemos hacer directo en mi canal de Twitch, que es rey tomahawk. Lo tenéis aquí en la primera línea de la descripción. Poco más chicos, dejad un like, un comentario y gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Mira, en esta partida me voy a dedicar a hacer rebotes, a bajar la tasa de tomahawk. Vamos a tirar rebotes y algún rebote guapo. Toma, ahí está. Hay que esperar más, ¿no? Vamos a hacer un rebote, si hay punto. Señores, vamos a hacer una pequeña cuenta. Empezamos por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Yeli, han entrado cinco, Yeli. Falta el comentario del típico de, es que son mancos. Comedme la... Una partida más al final, eh, cositas. Haber jugado... Menos ganas que... ¡Ojo! Como estamos jugando, señores. Todos los van cogidos de la mano, tío. Buah. Ah, corto. ¡Ay! ¡Mas matado! ¡Mierda! Amigo, cigarro, por favor, para mí. ¿Cigarro? ¿Tienes cigarro? Toma. Claro. ¿Puedes romper un UAV con un Tomahawk? Bueno. Hay que tener bastante C, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Ah! Soy invisible. ¡Ojo, ojo! ¡Ay! ¡Me la han cortado, tío! ¡Ahora tengo solo un Tomahawk! ¡Ahora ha dicho la clase! Pues, hoy, ahora juega con uno. ¿Qué más quieres? Mira, mira, ¿qué más quieres? ¡Puto! ¡Olo! ¡Y cojo la piña del suelo! ¡Qué concortada, tío! ¡Qué lástima! Sí. ¡Toma! ¿Se han visto? ¿Se han visto la foto? Y... Y que la madrastra se iba a trabajar por la mañana. Mira, a las 8 de la mañana, todo el mundo gritando, no sé qué... Digo, boas. Los perros ladrando para arriba y para abajo. Digo, me tengo en la puta, tío. ¿Has visto otro que ha matado? Y me he despertado. Sí. Y me he despertado, se pudo enfadar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué coño ha hecho ahí? Me he hecho una cadena de baja, seguro. Me la han cortado todas las cuapas. ¿Qué me ha hecho, no? Yo... Yo...